Mi nombre es Alex Betancourt en la CPP de la Secretaría de Desarrollo Económico y hoy queremos hacer una invitación muy especial para todas las mujeres de la Comuna 15. El presupuesto participativo ha llegado a tu comuna y tiene unos programas de formación muy especiales que son confección, pastelería y repostería, mesa y bar, marketing digital y servicio al cliente. En cualquiera de estos programas de formación puedes inscribirte para que puedas hacer posible procesos de empleabilidad en tu comuna. Voy a darte entonces el teléfono de la coordinadora del proceso de desarrollo económico en tu comuna. Ella es Luz Adriana Arcila y el número 300-395-1858. 300-395-1858. Recuerda, este es tu presupuesto participativo para todas las mujeres de la Comuna. Aprovecha este espacio y vamos hacia adelante con el desarrollo económico.